Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio. Bienvenido a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. El otro día, en uno de mis programas en directo, en mi propio canal, uno de los oyentes me preguntó por qué llevaba puesta la misma camisa por lo que hace una semana. Entonces me puse a pensar en la cotidianidad de la vida, las etiquetas de clase. Y bueno, de esto me gustaría hablar hoy en nuestro videoblog semanal. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son las armas más poderosas del capitalismo? Algunos dirán dinero, otros ideología, aunque la verdadera ideología del capitalismo es el dinero. Otros dirán que son derechos humanos, libertad de expresión, aunque en los últimos tres años hemos visto que todo esto es falso. No existe ninguna libertad de expresión, tampoco derechos humanos, ni muchísimo menos derechos de propiedad. En realidad, la vida, la moda, la cultura de la vida cotidiana son las armas más poderosas del capitalismo, muchísimo más fuertes que los cañones. Fíjense que en cualquier sociedad, la clase media, la parte de la clase obrera, es decir, aquellos segmentos de la sociedad para los que la existencia cotidiana no se reduce a la lucha por asegurar la supervivencia física, se esfuerza por vivir mejor imitando en la vida cotidiana a los que están más arriba en la escala social. Y esta oportunidad de imitar el lujo de las clases altas en la vida cotidiana, o sea, la posibilidad de la vida cotidiana de lujo, el aburguicimiento de la vida de los grupos no burgueses sin su aburguicimiento, esta es la zanahoria, la zanahoria del capitalismo. En la sociedad precapitalista, las posibilidades de tal limitación estaban limitadas tanto material como socialmente, por castas o por rangos, etc. Y la vida cotidiana en tales casos es no autónoma y no individual, es una función más o menos rígidamente fijada de pertenencia grupal preinscrita o grupo y arqueizado. Y la unidad social de tal vida cotidiana suele ser un grupo. La vida cotidiana, por ejemplo, de la época capitalista tiene un carácter individual o de masas individualizadas, y por lo tanto no tiene esas barreras teóricas a la búsqueda de lujo, que son características de la vida cotidiana precapitalista. Y la diferencia entre los dos niveles de cero, o sea, la vida cotidiana y el lujo, persiste también bajo el capitalismo, castillos de diamantes, perfumes de ropa de salón y Gucci, autos y altos caros, mucho más siguen existiendo, lo vemos todos los días en la televisión. De hecho, hay programas de televisión que hablan de las vidas de los ricos y de los famosos. Pero también está surgiendo otra forma de lujo reducido cotidiano para la clase media. Y este fenómeno es el resultado del hecho de que durante los últimos 200 años, la vida cotidiana occidental ha buscado alcanzar el lujo, desarrollarse de acuerdo con sus leyes, esforzarse por ir más allá de sus propios límites, es decir, más allá del mínimo de comodidades, necesidades domésticas animalescas. Por ejemplo, para un francés medio con un presupuesto muy limitado, el almuerzo en un restaurante de cierto nivel que le cuesta 100 dólares, bueno, se convierte en un lujo de la vida cotidiana. Obviamente comer en casa siempre te va a salir muchísimo más barato a nuestro francés metafórico, pero en un restaurante de cierto nivel está bien atendido de manera oficial, donde lo atiende un mesero de tal manera que se siente, bueno, como un caballero de clase alta sin serlo, y no como un pobre comensal atendido por otro pobre serviente, donde la comida no solo es deliciosa, sino también vehemente presentada. El lujo de la vida cotidiana, como la vida burguesa son las tiendas, las caras que huellen a perfume y comida rica, el sudor, la verdura podrida y humos de vendedora de mejillas moradas. O sea, el lujo cotidiano son flores en las alfésares de las ventanas, una entrada limpia con las alfombras de un discurso cortés. La vida cotidiana occidental se esforzaba por parecerse al lujo, por imitarlo, aunque de forma limitada en miniatura, en resumen. El lujo, como la vida cotidiana, es cuando la dignidad, al menos externa de la vida, ya sea la educación externa, la apariencia, se conecta en la norma y el valor de comportamiento. Es entonces cuando la vida cotidiana tiene su propio independiente sentido de la dignidad, cuando una persona, por ridículo que parezca a primera vista, comienza a respetarse a sí mismo como una criatura cotidiana, un comedor, un portador de ropa de marca, una criatura que huele bien, etc. Y bueno, alguien dirá, sí, pero ¿con qué pasa con el respeto por el individuo, la individualidad? Pues de todo, lo principal, la vida interior, la espiritualidad, lo externo, no importa, es filisteísmo, etc. Y esta oposición es errónea, apareció como resultado de esta autojustificación de cierta oscuridad, la parte socialmente más fea de esta intelectualidad rusa y también su contraparte bohemia del occidente. De hecho, uno no contradice al otro, aunque en la vida real no siempre coincide. O sea, estoy hablando aquí exclusivamente de la vida cotidiana, de la vida burgués, dejando fuera, de paréntesis, las búsquedas intelectuales y morales. O sea, ser propietario de barcos de lujo, bugatis, casas, palacios, no está al alcance de todos, obviamente, pero el modo de vida es suficiente para un mayor número de personas. Y el tiempo capitalista se alarga de esta forma. Se materializa de dos maneras, en forma de propiedad y en forma de vida cotidiana lujosa, que es la primera línea de esta defensa del capitalismo, su gran muralla de contención. Las estructuras de la vida cotidiana, de la vida burguesa, son el regulador social más poderoso, además de la línea de la sustancia. Son ellos quienes dan estabilidad adicional a este sistema capitalista cada vez que surgen problemas con la sustancia, formas de organización asociadas a él, producción, propiedad, sociedad civil, etcétera, etcétera. Y fue la forma de vida, las estructuras de la vida cotidiana, las que se convirtieron en el último argumento, en la elección de las clases trabajadoras y medios del occidente como elemento que va en contra del comunismo en el siglo XX. Fíjense que incluso los trabajadores de las clases medio y bajas del occidente temían que el comunismo destruyera su forma de vida, su cotidianidad, a la que al menos hay destellos de lujo. Y estas lentejuelas son una parte de estos grupos sociales en la riqueza y lujo del sistema capitalista. El hecho, como decía mi amigo, el historiador ruso Andrei Fulsa, de la vida cotidiana de una masa significativa de la población gravita hacia el lujo, se ha incrementado en el occidente, más precisamente en su vida cotidiana. Por encima hay una gruesa capa de lujo, es decir, algo a primera vista superfluo y innecesario. Pero esto es solo a primera vista. En caso de congresiones sociales, el exceso de sustancia se convierte también en un refuerzo digital. Otro amortiguador social es esta grasa social que se come en tiempos difíciles. Y es este muro al que ahora los globalistas están derribando. El despojo y vivir de una renta básica. O sea, pobre pero más feliz que antes, ¿no? Que proclama Schwab, sugiere varias cosas. En primer lugar, un disenso significativo de nivel de la vida. O sea, menos volumen, menor calidad de los alimentos consumidos. Esto se justifica por la lucha por el medio ambiente. También puede limitar drásticamente la capacidad de las personas para moverse. O sea, el turismo, como ya dije hace cuatro años, se convirtiera en un lujo al cáncer solo de los ricos. Y además, la vida se llevará a cabo bajo la bota de hierro. O sea, el control social y de información de control por parte del gran hermano. Hace unos diez años, la Fundación Rockefeller publicó un cártel así, un nombre, ¿no? Se para contra el fondo de un hermoso lago tipo suizo y dice, no tengo nada, no tengo propiedad, soy feliz. Esta es la creación de lo nuevo. Deben crear una capa de personas que serán un objeto completo para la explotación dentro del sistema emergente nuevo postcapitalista. Con esto terminamos. Soy Daniel Stirling, sigo un poco enfermo. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana próxima.